Bueno, ahora vamos a la comida naturista, ¿no? Para ver qué les podemos recetar a los saboritos. Bueno, miren, van a preparar estos licuados que les voy a dar, van a favorecer la función cerebral, van a mejorar su actividad, protegiendo contra la oxidación y el riesgo al problema de Alzheimer. También, pues, les va a proteger de una manera su corazoncito. Por favor, prepárenle los siguientes licuados. El primero es de un vaso de yogur natural, puede ser natural o de sabor, un vaso de leche de soya, agreguenle por favor una cucharadita de miel, dos cucharadas de frutos secos, que pueden ser los cacahuates, nueces y almendras, pueden ser, lo van a licuar y se lo van a tomar por las mañanas. Otro licuado también, este lleva manzana y ajú poli, dos manzanas picadas, dos cucharadas de ajú poli, un vaso de yogur natural, un vaso de leche de soya, pueden agregarle miel, canela y esencia de vainilla. También este les ayuda mucho para todo ese tipo de problemas de la concentración mental. Bien, el tercero hoy es de plátano, frutos secos y avena. Este lleva una taza de leche de soya, un plátano picado, una cucharadita de semilla de frasol, cuatro alimentos secos, una cucharada de miel, todo este tipo de licuados, se los pueden dar todos los días a los abuelitos, a las personas. De hecho, hasta allá, a los que tenemos como 45, 46 años, por si las dudas, porque también, aquí, es cierto. Bueno, vamos para allá, entonces, pues todos los podemos estar tomando el desayuno, pero, evidentemente, pues a los abuelitos, no a los que están desolvidados a veces de nosotros mismos, se nos olvida que tenemos a los papás y a los abuelitos, que pueden estar pasando por un problema. Ahora sí que aunque suene la grosería, se nos olvida que tenemos madre, que tenemos padre, ¿sí? Y ahí es muy triste, porque sí, yo he visto casos, este, que realmente no, te da mucha tristeza que los abuelitos estén muy abandonados. Entonces, pues hay que ponerles una mayor atención. Como decían los doctores, podemos hacer algo, puede ser juegos de mesa, puede ser, este, lo mismo, ¿sí, no?, las fichas, no sé, cualquier cosa que ellos les, su mente, este, despierta. Y les ayudé, les ayudé mucho. También es que quiero darles la receta, la que les decía ayer, que la última señora llamó para pedirla, que no la tenía, que fue de las tópicas de, este, tópicas de cereal con solo, doctora. Sí. Tenemos razón rápida, no estás bien, este lleva una y media taza de carne de soya, tres cuartos de taza de arena, la van a acostar un montón, una cebolla mediana finamente picada, dos dientes de agua finamente picada, una taza de aceite, cuatro huevos, sal y pimienta al yjo. Van a mesquilar todos los ingredientes y van a hacer sus tortitas, las van a comer aceite, el maíz, las dejan escudir, saben que pueden hacer una combinación con una salida, La ensalada rusa, ¿qué te pareció? Les queda muy bien. Y pues la ensalada rusa que necesitamos, pues nada más necesitamos unas papas hervidas, papas hervidas, unos chicharos hervidos, zanahorias, pueden agregar unos cejotes, y mayonesa. Eso sí se lleva todo a la ensalada rusa, lo pueden combinar con sus propias de cereal con soya. ¿Cuál cereal le di? ¿Como avena? ¿O es de sota? El cereal es con avena. Lleva soya y lleva una tazada rusa. Pienso yo que para quemas, ¿verdad? Sí, para quemas. ¿Sabes qué me estaba acordando? Que tú te sabes esas papitas que se ven como cocidas o como salteadas, que llevan aceite de olivo, y encima le ponen este... ¿Qué será? ¿Orégano o qué? Que es como una especie de aderezo de aceite de olivo con orégano. Ah, pues si te pones a mis papás, las regras, y las llevanas, no sé, que no queden tan delgadas. Ajá. Sí, las regras, las llevanas que no queden tan delgadas, las pruebo con aceite de olivo, aceite de olivo, y aceite de olivo normal, poquititito nada más, las vas a medio pasar por tantito tipo de olivo, con la sangre de ahí, y les vas a agregar así como tú dices, aceite de olivo encima, y les vas a agregar orégano, sal, pimienta, y después se está comprando con unas tibitas de queso blanco. ¿Verdad? Y esa sabe bien rico, pues te digo que esa es una buena combinación para la, para la, la deshidrita. Igual ahorita tú debes tener ahí los licuados que sirven también para fortalecer el sistema nervioso hecho a base de grano. ¿Y tú tenías un, ¿cómo le dicen? El tónico cerebral, ¿verdad? El tónico cerebral y lleva este, el yogur natural, lleva pasillas, seis almendras, seis nueces. ¿Sabes cómo puedes sustituir todo eso con la granola? ¿Verdad que yo digo que para qué voy a estar contando lo que le voy a poner? ¿Cuándo va a ser el yogur natural? Agregale si quieres o no bien, mantequilla de preferencia y le agregas unas dos cucharadas de, ¿cómo se llama? De granola, lo licuas bien y te lo tomas por la mañana. Que se lo toman esos sabores. Así es, y si le pueden agregar este, o alguna fruta o alguna otra fruta, este, manzana, plátano, todo eso, es riquísimo, ¿no? Incluso pueden ustedes hacer la, la, la granola, ahorita en un momentito más Leti le voy a dar este, la, la receta de la granola para que eso les ayude, este, bueno, pues, todavía, hasta se ahorran bastante, fíjate, porque la granola, vi que sale cara y con esto, pues, es más barato. Así que recuerda, búscanos, estamos en Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos, ahí está, se encuentra el doctor, la tienda, la turista y el consultorio del doctor Antonio Chávez y está abierto del lunes a sábado de 10, de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde en horario corrido y los domingos está abierto de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El teléfono, 2, 48, 88, 93 y 4, 62, 17, 98. Hay otra tienda, la turista, un poquito caminando hacia, sobre el Boulevard Norte, sobre la misma acera, llegando a la 36 poniente. Ahí está otra tienda, la turista, está la fotografía del doctor Antonio Chávez y localizado ahí, recuerda, que ahí está abierto de 12 del día a 6 de la tarde en horario corrido de lunes a sábado. Y en Chorula 7, Norte, número 7, estamos a media cuadra del Cerezo entre la avenida Hidardo, la 2 Poniente y una calle hacia atrás del mercado municipal. Recuerda que ahí nos puedes localizar y bueno, el teléfono de allá es el 247-1330. Recuerda, eso es bien importante, anótenlo muy bien, toda la semana, desde ayer lunes hasta el día viernes, estamos dándole la promoción de todos nuestros productos extractos y tabletas al 2x1 en Chorula, en Chorula, aquí no, aquí tiene precio normal, aquí tiene precio normal, solamente que si tú estás interesado como en comprar algún oxigenador cerebral, en algún nutriente para el cerebro de los que estamos hablando, bueno, algún complemento alimenticio que te haga sentir bien y que bueno, y no tan solo en nuestros pacientes de la tercera edad, como dice Leti, es cierto, ya también a nosotros se nos quema la cabecita, ya también, o sea, se nos olvidó que traemos el chongo agarrado y andamos con el peinero, sí, sí, siento, o luego, cinco minutos, en menos de un minuto metí algo a mi bolsa y de repente ando buscando porque no la encuentro y en serio, sí, en serio, sí, sí logra pasar el estrés cotidiano, la falta de vitamina, de suplementos alimenticios, algunos minerales, todo, carencia nutricional y estrés laboral nos hace que tengamos esos... Bueno, mira, en tu caso que estás un poco joven, yo te sugeriría que no pensaras en eso, yo te sugeriría que pensaras que por algún duende, que los duendes hay duendes, hay duendes que de repente, bueno, hay casas donde hay espíritus chocarreros o duendes que de repente se te desaparecen las llaves y luego aparecen ándale, tú estás seguro que le pusiste en un lugar y luego aparecen en la cocina. Ese se llama el efecto, ¿qué? No, son duendes, son duendes. Hay un efecto que hace que aparezcan las cosas y se nos desaparezcan y que las encontremos otra vez. Pues si son los pitugos o quien sea, a lo mejor es el fantasma de la señora. No, yo para mí que son duendes, yo no creo que te vaya la memoria a ti, Susi, ni a mí tampoco, ni a Lesslie. Si se nos desaparece algo y tenemos por ejemplo las llaves en la mano, las ponemos acá y luego aparecen por ahí, son duendes. O eran duendes o son mis hijos que me esconden las cosas. Sí, sí puede ser. Sí puede ser. Sí puede ser. Sí puede ser. Lo más importante es que cuando salimos a la calle te das cuenta que llevas un zapato de un color y otro de otro. Calcetines. Bueno, eso es daltonismo, no vemos los colores. Esas son trampas que hace el diente cojuelo. No sabes que hay un, hay un, en la mitología de tipo, de la península ibérica hay todo un libro, todo un tratado de diversos tipos de duendes. Hay trasgos y hay uno que se llama el duende cojuelo. Los duendes cojuelos son así. Tienen esa característica que hacen esas, esas diablugas, ¿no? Acá no existen. No, ¿cómo no? Acá son chaneques. Ah, pues son chaneques, son chaneques. Pero yo no creo que sea tu memoria eso, porque tú te acuerdas de todo. Más bien, en fin, lo que son duendes. Hasta de lo que no comí ayer. Hasta de lo que no comiste ayer. Entonces son duendes. Miren, mando un mensaje a través de WhatsApp. Monse, Monse, un saludo a ti, Monse, que va súper bien. Ya la vimos ayer, ayer llegó Monse. Ya subió dos kilos, dos kilos. Monse, ya subiste dos kilos. Te ves muy feliz, muy feliz. Tú vas a salir adelante, créeme, yo estoy completamente seguro de que te vas a curar. Vas a volver a ser feliz, a estar bien, como así como nos enseñaste en las fotos de cuando estabas antes de la cirugía. Así que, un saludo para ti, Monse, para tu mamá, un abrazo muy fuerte a ti y a tu familia. Mira, Monse me pregunta cómo me busque en Facebook. A ver, mira, para que me encuentren en Facebook, van a anotar José Antonio Chávez, acento en la A, B de vaca y Z. Chávez, con acento en la A, B de vaca y Z, o doctor Antonio Chávez, médico naturista. ¿Ok? Bueno, pues, seguimos adelante con esto, Susi. Yo les sugiero otra cosa muy importante. A la gente adulta mayor, nosotros, como personas que también tarde o temprano vamos a estar en esa situación, debemos de fijarnos más en ellos, observarlos porque ellos no ven, ellos ya no ven y bueno, lo primero es comprarles unas gafas para vista cansada que ellos más frecuentemente tienen, vista cansada, pero no en la tienda, ¿no? Llevarlos a un optometrista y que les hagan unas gafas de acuerdo a la vista cansada que tengan, ¿no? Otra cosa muy importante es que existe una situación que deben mucho, mucho, mucho cuidar que en las personas adultas mayores los ojos como que se les cae el párpado, se les cae el párpado en el ángulo interno, en el ángulo interno se les cae y al caer, a ellos les escurre mucho la lágrima. Ahora, al escurrirse les escurre mucho la lágrima, ellos se van a tallar, se la van a limpiar con el primero que encuentran, que en ese caso es la mano, pero al tallarse con cualquier cosa se están exponiendo a infecciones frecuentes y de repetición en sus ojos y por eso cada rato tienen el ojo chinguñoso, cada rato les escurre más y más y eso no para. Para eso tenemos unas gotas, se llaman gotas azules, se las pueden regalar, se las pueden comprar, gotas azules marca Doctor Antonio Chávez y se ponen una gota cada ocho horas durante unos ocho días y se suspenden. Ahora, la persona adulta mayor también padece de la vista nublosa, o sea, ellos ven nublado, ellos ya ven nublado, pero eso es porque existe una degeneración, una degeneración en el cristalino que se llama catarata senil, catarata senil y ellos ven nublado o borroso. En estos casos ven neblina. En estos casos tenemos, yo tengo un producto que se llama Eufrasia Solución Octácnica, Eufrasia Solución Octácnica marca Doctor Antonio Chávez y les ayuda mucho a evitar la cirugía desde la primera semana que se las pongan, luego, luego van a comenzar a ver más claro y conforme transcurre el tiempo van a ver mucho mejor. Mínimo, se debe de poner durante tres meses, durante tres meses, el costo del producto de Eufrasia Solución Octácnica es de un frasco por 200 pesos o que aprovechan hoy la promoción dos frascos de Eufrasia por 200 pesos, yo creo que con unos seis frasquitos les alcanza fácilmente para los tres meses que es el tratamiento. Pero esa... no se cuenta que para más meses... Para más meses, pero esa vista borrosa se les va a quitar, que la compren. Eufrasia Solución Octácnica marca Doctor Antonio Chávez tiene mi fotografía, la fotografía de mi ojo, mi nombre, de venta en Cholula, la dirección de Cholula, calle 7 Norte, número 7, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo y una calle atrás de lo que es el mercado municipal de Cholula. Acá en Puebla, sobre el Boulevard Norte, sobre el Boulevard Norte, llegas a lo que es la Capu, sales al Boulevard Norte, caminas rumbo a la Bayuca y cuando encuentres Plaza Los Gallos, entre Plaza Los Gallos y Farmacias del Ahorro, ahí vas a encontrar mi centro naturista, Doctor Antonio Chávez. Mi teléfono, 248-8893, mi celular, 044-22-2547-2289, para mensaje de texto. Susi, vamos a dar una pausa, regresamos. y vamos a dar una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!